La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valsequillo ha organizado un torneo de inauguración del Terrero de Bola Canaria y Petanca, una competición en la que participarán ocho equipos procedentes de toda la isla y que tendrá lugar desde la tarde del viernes 23 hasta la mañana del domingo 25 de enero. Al concluir el torneo se procederá a la entrega de trofeos y se hará el acto oficial de inauguración del Terrero de Bola Canaria y Petanca, una instalación en la que se ha realizado una serie de mejoras que permitirán celebrar competiciones durante todo el año protegiendo la zona de las inclemencias del tiempo. Para ello se ha cubierto la cancha y se ha realizado una zona de gradas diferenciada de la cancha de juego. Además se ha dotado la instalación de iluminación nocturna, una obra financiada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valsequillo. Este torneo ha sido organizado en colaboración con el Club de Bola Canaria y Petanca, Los Lómitos de Correa.